Ni ni una historia me he inventado Para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que Yo no encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero quien me iba a decir Que sin ti no se viví Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te ha fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Y es un siglo sin ti Mil y una historia me he inventado Para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó pasó Rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido que ahora me perdones Pero quien me iba a decir Que difícil es vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te ha fallado Si te ha fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Cuánta falta me haces Cuánta falta me haces Cuánta falta me haces Si te ha fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Si te ha fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida El vacío que dejas de mí El vacío que dejas de mí No sé tú Pero yo no dejo de pensar Ni un minuto me logro despojar De tus besos De tus besos Tus abrazos De lo bien que la pasamos La otra vez No sé tú Pero yo quisiera repetir El cansancio que me hiciste sentir Con la noche que me hiciste Con la noche que me hiciste Y el momento que con besos construiste No sé tú Pero yo te he comenzado a extrañar En mi almohada no te dejo de pensar Por las gentes Por las gentes Mis amigos En las calles Sin testigos No sé tú Pero yo te busco en cada amanecer Mis deseos no los puedo contener En las noches En las noches Cuando duermo Sin insomnio Yo me enfermo Me haces falta Mucha falta No sé tú No sé tú Pero yo te busco en cada amanecer Mis deseos no los puedo contener En las noches En las noches Cuando duermo Sin insomnio Yo me enfermo Me haces falta Mucha falta No sé tú 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 Aquí va mi confesión Antes de ti no fui un santo He pecado como no Pero eso es cosa del pasado Desde que llegaste tú Lanzaste al aire la moneda Fuera cara o fuera cruz Ganabas como quiera Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía que era tan letal La herida que causó Que este loco aventurero se moría Y ese día comenzó Tanto amor con un disparo al corazón Cuántas noches de pasión Cuántas mañanas tan vacías Un error tras otro error En estas sábanas tan frías Desde que llegaste tú Lanzaste al aire la moneda Fuera cara o fuera cruz Ganabas como quiera Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía Que era tan letal la herida Que causó Que este loco aventurero se moría Y ese día comenzó Tanto amor con un disparo al corazón No entendí cómo pasó Con la destreza de un buen franco tirador Cada una de tus balas en el alma me pegó Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía Que era tan letal la herida Que causó Que este loco aventurero Se moría Y ese día comenzó Tanto amor con un disparo al corazón Un saludo Música Siempre serás la niña que me llena el alma Como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejana como el horizonte Gritando en el silencio tu nombre en mis labios Solo queda el eco de mi desengaño Sigo aquí en mi sueño de seguirte amando Será, será como tú quieras pero así será Si aún tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Es esa mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Así voy caminando en esta cueva floja Morir tras de tu huella convertida en sombra Eso del amor que me negaste un día Contando los segundos que pasan por verte Haciéndote culpable de mi propia suerte Llorando hasta despierto con hacerte mía Será, será como tú quieras pero así será Si aún tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Es esa mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Por amarte así Es esa mi fortuna, es esa mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte así Por amarte Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que no es la vida sin poder En todo lo que me planteé Por amarte así Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú Nadie mejor que tú sabrá En todo lo que no es la vida Agachando la vida Agachando la mirada Y tú te vas Si es que te he fallado Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo ha sido Si es que te he fallado Estás cansado Y ahora me echas al ombido Habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Si yo Que me pierdo entre la nada Donde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Por más que busco No encuentro razón Por más que intento No puedo olvidar Eres como una llama Que arde en el fondo De mi corazón Y tú te vas 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 Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y tú te vas Como si nada Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Yo sé Yo sé que mi cariño Te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueno Yo quiero que te vayas Por el mundo Y quiero que conozcas Mucha gente Yo quiero que te besen Otros labios Para que me compares Hoy como siempre Si encuentras un amor Que te comprenda Y sientas que te quiere Más que nadie Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Yo quiero que te vayas Por el mundo Y quiero que conozcas Mucha gente Yo quiero que te besen Otros labios Para que me compares Hoy como siempre Si encuentras un amor Que te comprenda Y sientas que te quiere Más que nadie Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Cuando muera la tarde Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Cuando muera la tarde Es porque yo quiero Que te vayas Algo me dice Sé que ya no volverás Estoy seguro Que esta vez Habrá marcha atrás Después de todo Fui yo A decirte Que no Sabes bien Que no es cierto Estoy muriendo Por dentro Y ahora es que me doy cuenta Que sin ti No soy nada He perdido las fuerzas He perdido las ganas He intentado encontrarte En otras personas No es igual No es lo mismo No se fará un abismo Vuelve Que sin ti la vida Se me va Vuelve Que me falta el aire Si tú no estás Vuelve Nadie ocupará tu lugar Sobra tanto espacio Si no estás No pasa un minuto Sin pensar Sin ti la vida Lentamente se me va Algo me dice Ya no sirve De nada Tantas noches En vela Aferrado A mi almohada Si pudiera Tan solo Regresar Un momento Ahora es que te comprendo Ahora es cuando te pierdo Vuelve Que sin ti la vida Se me va Vuelve Que me falta el aire Si tú no estás Vuelve Nadie ocupará tu lugar Sobra tanto espacio Si no estás No pasa un minuto Sin pensar Si la vida Lentamente se me va Y a pesar que fui yo A decirte que no Sin embargo aquí Sigo insistiéndote Que sin ti la vida Se me va Vuelve Vuelve Que me falta el aire Si tú no estás Vuelve Nadie ocupará tu lugar Vuelve Vuelve Que sin ti la vida Se me va Vuelve Que me falta el aire Si tú no estás Vuelve 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mira lo que has hecho, que he caído preso Y en tu mente, y en un agujero de tu corazón Tú estás presente, y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo, déjame atado a este amor Atado a este amor Mira lo que has hecho, que he caído preso Y en un agujero de tu corazón Tú estás presente, y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo, déjame atado a este amor Atado a este amor Mira lo que has hecho, que he caído preso Y en tu mente, y en un agujero de tu corazón Tú estás presente, y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo, déjame atado a este amor Tú, la misma siempre tú Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú, mi eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga Tú, un golpe de pasión Amor de madrugada Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no supe amar La que no espera nada Soledad Soledad Cariño, yo canse Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas No hubo promesas Ni juramentos Nada de nada Amor de madrugada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Amor de madrugada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar Tú, la misma de ayer La que no espera nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no espera nada No sé por qué Amor de madrugada La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no espera nada Tú, la misma de ayer Tú, la misma de ayer Música Antes de que empiece a amanecer Y vuelvas a tu vida habitual Debes comprender que entre los dos Todo ha sido puro y natural Tu loca manía has sido mía Solo una vez dulce ironía Fuego de noche, nieve de día Fuego te levantas y te vas Él te está esperando como siempre Luz es tu sonrisa más normal Blanca pero fría como nieve Tu loca manía has sido mía Solo una vez dulce ironía Fuego de noche, nieve de día Y mientras yo me quedo sin ti Como un huracán rabioso y febril Tanta aguación, tanta hostanía Juego de noche, nieve de día Noche a noche en blanco sin dormir Ardo entre los piegues de mi cama Sé que estás a punto de venir Pero solo viene la mañana Pero solo viene la mañana Tu loca manía has sido mía Solo una vez dulce ironía Solo una vez dulce ironía Fuego de noche, nieve de día Fuego de noche, nieve de día Fuego de noche, nieve de día Y mientras yo me quedo sin ti Como un huracán rabioso y feliz Tanta pasión, tanto sabía Tanta pasión, tanto sabía Oh, tú Juego de noche Juego de noche Juego de noche Juego de noche Que vivir Vivir ¡Suscríbete al canal! Que te juro que no conocía, que partió en dos mi vida Poco a poco iluminó el más oscuro rincón Me abrazaba cada noche fría, de su mano se iba la agonía Yo no supe entregarle ni la mitad del corazón No sabía lo que yo tenía, no sabía hasta que lo perdía Era un ángel, era un sol, era un sitio en mi canción Un milagro que no merecía, la verdad de todas mis mentiras Era blanca y yo era gris, era luna sin un fin Una estrella y de todas, la más bella Así era ella En sus ojos vi el error que mi ego cometió Poco a poco de mí se alejaba, su mirada de mí se apartaba Ya no puedo regresar, el tiempo atrás No sabía que con su partida, se iba a ir detrás toda mi vida Era un ángel, era un sol, era un sitio en mi canción Un milagro que no merecía, la verdad de todas mis mentiras Era blanca y yo era gris, era luna sin un fin Una estrella y de todas, la más bella Así era ella Era un ángel, era un sol, era un sitio en mi canción Un milagro que no merecía, la verdad de todas mis mentiras Era blanca y yo era gris, era luna sin un fin Una estrella y de todas, la más bella Así era ella De vuelta a la rutina Nos vestimos sin hablarnos La prisa puede más que la pasión Me pesa cada día Los recuerdos y los ratos Con los bardos clavan este corazón La melancolía Me ataca por la espalda Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo Me ataca por la espalda sin piedad Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que si nos quedara poco tiempo Si mañana acaban nuestros días Que si no te he dicho suficiente Que si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Que si nos quedara poco tiempo Que si no pudiera hacerte más el amor Que si no llego a jurarte Que nadie puede amarte más que yo Nadie sabe en realidad Que es lo que tiene Hasta que enfrenta el miedo De perderlo para siempre Que si nos quedara poco tiempo Si mañana acaban nuestros días Que si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Que si nos quedara poco tiempo Que si no pudiera hacerte más el amor Que si no llego a jurarte Que nadie puede amarte más que yo Hasta que me olvides Voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios Por dentro y por fuera No habrá quien desnuda mi nombre Una tarde cualquiera Una tarde cualquiera Hasta que me olvides Tanto que No exista mañana ni después No, no Hasta que me olvides Voy a intentarlo No habrá quien desnuda mi boca No habrá quien desnuda con tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima Entra la lluvia Hasta que me olvides Hasta que me olvides Tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como puedo entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a abordar tu sueño en la almohada Llegar poco a poco El silencio Con tu abecedario Y cuando me calle por dentro Tener irte a mi lado Hasta que me olvides Tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a continuar copiando Tu cuerpo sobre la pared Y me rompa en mil pedazos Y me rompa en mil pedazos Y me rompa en mil pedazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos Y me rompa en mil pedazos Tienes todo lo que pido Tienes todo lo que pido Y me rompa en mil pedazos Y me rompa en mil pedazos Y me rompa en mil pedazos Este silencio habla más que el ruido Y cierro un parto con la soledad Ahora solo parto en este viaje Te mereces que te llamen Lo que yo no fui capaz Perdóname Por no cumplir con las promesas Permito que fue mi torpeza El intentarlo otra vez Perdóname Yo no pretendo hacerte daño No sé vivir con este engaño Aunque me odies tal vez Perdóname 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 No sé vivir con este engaño Aunque me odies tal vez Perdóname Yo no sé vivir con este engaño Yo no quise hacerte daño Aunque me odies tal vez Perdóname No sé vivir con este engaño Perdóname 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 Aunque me odies tal vez Perdóname 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 No hace falta que aparente Tú conoces cada línea de mi mano y me convence No hace falta que nos pruebe Si sellamos de palabra esta promesa y somos fieles No hace falta que demuestre Que recuerdo con detalle cada fecha con clave Que nos juzgue, que se mire en el espejo y se confiese Es tan grande el sentimiento que nos une, no se vende No hace falta llevarte a la gloria Vestida de novia por aparentar No hacen falta los ramos de flores No sanan dolores Si busco y no estás Solo pido tiempo Para más No pretendo transformarte Solamente si prestamos atención a y estelarte Escucharte Y desnudarte Si tus ojos y tus labios en mi cielo Como descuidarte Como descuidarte No hace falta llevarte a la gloria Vestida de novia por aparentar No hace falta los ramos de flores No sanan dolores Si busco y no estás No hace falta guardar los secretos Se lleva el respeto en la complicidad No hace falta decir que es perfecto fingir que eres mía frente a los demás Frente a los demás No hace falta llevarte a la gloria vestida de novia por aparentar No hace falta los rabos de flores, no sanan dolores Si busco y no estás, no hace falta Si busco y no estás No hace falta los rabos de flores, no sanan dolores En palabras simples y comunes no te extraño En lenguaje terrenal mi vida eres tú En total simplicidad sería yo te amo En trozo de poesía tú serás mi luz, mi piel El espacio donde mi alimento de tu piel que es bondad La fuerza que me mueve dentro para recomenzar Y en tu cuerpo encontrar la paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones, no lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después de amarte vida No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Ya te perderás con toda la muerte Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Para tu tranquilidad me tienes en tus manos Para mi debilidad la única eres tú Al final tan solo sé que siempre te he esperado Y que llegas a mi vida y tú me das la luz Si la vida me permite al lado tuyo Si la vida me permite al lado tuyo Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones, no lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después de amarte vida Mira no tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él No tengas miedos ni dudas No tengas miedos ni dudas No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer No tengas miedos ni dudas Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Para que vivas en él No tengas miedos ni dudas No tengas miedos ni dudas Que ese amor es demasiado bueno No tengas miedos ni dudas Yo te pertenece todo en todo Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él No tengas miedos ni dudas 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 Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él ¿Cómo te atreves a mirarme así? A ser tan bella y encima sonreír Mía, hoy serás mía por fin Cierra los ojos, déjate querer Quiero llevarte, valle del placer Mía, hoy serás mía, lo sé Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos de mujer Entrégate, amor te siento Déjate tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión no espera Y yo no puedo más de amor Abre los ojos No me hagas sufrir No te das cuenta Que tengo sed de ti Mía Hoy serás mía por fin Déjame besar El brillo de tu desnudez Déjame llegar A ese rincón que yo soñé Entrégate Entrégate Aún no te siento Déjate tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate Sin condiciones Tengo mis razones Es que yo no puedo más de amor Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos de mujer Entrégate Entrégate Aún no te siento Déjame tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate Y prisionera Y prisionera La pasión no espera Ya no puedo más de amor Es que yo no puedo más de amor No te siento No te siento No te siento Y prisionero No te siento Traigo en los bolsillos tanta soledad Desde que te fuiste no me queda más Que una foto gris y un triste sentimiento Lo que más lastima es tanta confusión En cada resquicio de mi corazón Como hacerte un lado de mis pensamientos Por ti, por ti, por ti Me he dejado todo sin mirar atrás Aposté la vida y me dejé ganar Te extraño porque vive en mí tu recuerdo Te olvido, a cada minuto lo intento Te amo, es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te extraño porque vive en mí tu recuerdo Te olvido, a cada minuto lo intento Te amo, es que ya no tengo remedio Te extraño, te extraño, te olvido y te amo de nuevo No, 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 no He perdido todo hasta la identidad Y si lo pidieras más podría dar Y es que cuando se ama nada es demasiado Te enseñaste el límite de la pasión Y no me enseñaste a decir adiós He aprendido ahora que te has marchado Por ti, por ti, por ti He dejado todo sin mirar atrás Aposté la vida y me dejé ganar Te extraño porque vive en mí tu recuerdo Te olvido, a cada minuto lo intento Te amo, es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te extraño porque vive en mí tu recuerdo Te olvido, a cada minuto lo intento Te amo, es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te extraño Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo Te olvido, a cada minuto lo intento Te amo, es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo Te olvido, a cada minuto lo intento Te amo, es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo 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 Tras el umbral de mis temores, de mis errores y mis fracasos Tras las heridas del pasado y los amores ya olvidados Tras la inocencia que hubo un día, tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso, la espina cruel del desengaño Llegas a mi vida como un sol, como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana, borrando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más, nacerme nuevo en ti En tu mirar, llenando con tu luz Las sombras de mi soledad Tras la inocencia que hubo un día, tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso, la espina cruel del desengaño Llegas a mi vida como un sol, como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana, borrando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más, nacer de nuevo en ti En tu mirar, llenando con tu luz Las sombras de mi soledad Volver a amar, volver a amar, sentir que ya te quedas junto a mí Que no me dejarás y así podré vivir El dulce amor que tú me das Volver a amar, volver a amar, sentir que ya te quedas junto a ti Volver a amar una vez más, nacer de nuevo en ti ¡Gracias! Gracias por ver el video.